Hola chiquitos, ¿todo bien? Tranquilos, espero que sí, espero que estén bien, que estén aprovechando la cuarentena para estudiar, hacer los trabajos, leer mi libro de Don Quijote de la Mancha en portugués, espero que estén terminando ya, ¿no? Y espero que estén bien, tranquilos, que hoy hicieron el simulado, ¿no? El examen de selectividad y que después van a salirse súper bien, ¿no? Tranquilos, qué bueno. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar sobre corrección, holgar dulce, holgar dulce, holgar, verbos irregulares, ¿qué será holgar dulce, holgar? Lar, dulce lar, y verbos irregulares en primera persona. Entonces, vámonos, como en nuestra clase de español, vámonos. Entonces, corrección, primero corrección de la hoja, de la tarea que yo pasé de una hoja en la última clase, ¿no? Completa con los posesivos en español. Moto está variada, yo parte superior del formulario. Para poner, ¿no? Qué parte es, qué pasa con su moto, ¿no? Entonces, acá tenemos mi moto, está variada. Aquella es, tanana, mi casa nueva. Moto sustantivo, casa también sustantivo. Vámonos. Ahora vamos a la árbol helionógico. Mi familia, ¿no? Hola, antes, déjame poner acá. Voy a poner algunas cosas. Déjame poner solo un ratito para quedarse bien. Acá está, acá está. Déjame poner acá de vuelta. Acá, pronto. Entonces, hoy mi nombre es Susana. Mi nombre es Susana. Ah, no sé por qué no estás bien. Déjame ver por qué. Yo elegí este y yo quiero este. Vamos a ver. No, no sé por qué no estás. No, no sé por qué. Ha testado ahorita mismo y dio cierto, pero ahora no está bien. Pero tranquilo. Yo quería utilizar eso, pero no sé por qué se pasa. Que no está ocurriendo como nosotros queríamos. Pero está bien, no hay problema. No, no hay problema. Bueno, entonces, vamos a ver. Acá, entonces, mi nombre es Susana y tengo un hermano y una hermana. Mi hermana tiene el pelo largo y rubio, o sea, comprido y loiro. Y se llama Teresa. Tiene 16 años. Y soy, y yo soy cuatro años menor. Entonces, 16 menos cuatro, 12, ¿no? Mi hermano tiene 14 años y se llama Jorge. Nuestros padres son muy amables y comprensivos. Mi madre, Elisa, es una profesora. Y mi madre, mi padre, Jaime, es ingeniero. Mi madre tiene un hermano. Su nombre es Pablo y está casado con mi tía María. Tiene dos hijos, Lidia y Paco. Mis abuelos viven en un pueblo y siempre pasamos casas. O sea, pasamos casas, pasamos fieles de veranero, vacaciones, ¿no? Entonces, acá está. Entonces, primera cosa que tenemos que ver. ¿Quién es Susana? Susana habla para nosotros que tiene tres, dos, tiene una hermana que tiene 16 años que tiene el pelo largo y rubio. Pero largo quiere decir comprido y loiro. ¿Quién dice que tiene un cabelo comprido y loiro? Entonces, esta. Y tiene tres personas, ¿no? Que es Jorge, Teresa y Susana. Entonces, Susana tiene Teresa que tiene 16 años, tiene cabelo. Entonces, ya sabemos que es Teresa y que es de Susana. Susana dice que tiene un hermano que se llama Jorge. Entonces, Jorge está acá. Y ella dijo que su mamá, su papá, llama Elisa y su papá Jaime, ¿no? El profesor y él es ingeniero. Y que, ah, su mamá tiene un hermano que se llama Pablo. Y ha casado con tía María. Y ellos tienen dos hijos, Lidia y Paco. Entonces, ¿quién sobra acá de la parte? Abuelo y abuela. Entonces, este es el árbol geneológico de la familia Díaz, de la Susana acá. ¿Vale? Bueno, ¿no? Muy fácil, muy tranquilo. Yo también pensé así. Vámonos a hogar, dulce hogar. O, ¿cómo se dice? Lar, dulce lar. Acá está en una casa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Chicos, la casa. La casa, perdóname. La casa, estoy con quebrando. La casa tiene, hay muchos cómodos que nosotros hablamos de distintos, ¿no? Entonces, vamos a ver. En algunos, algunos sitios nos tenemos, otros no. Entonces, yo voy a mostrar muchas casas para ustedes. Toma una casa. Hay una, el garaje, masculino, el garaje, el viaje, el paisaje. Todo terminado en aje es masculino en español. Entonces, el garaje, el coche, la máquina, coche alto, coche alto, carro, carro, ¿no? Ahí el dormitorio también puede ser llamado de habitación, ¿vale? Estación, el dormitorio, sala de estar o el salón, el vestíbulo, que antes ponemos la ropa, ¿no? Ahí nos tenemos el sótano y la despensa, a veces hay, a veces no hay, la cocina, el baño y terraza, ¿vale? Acá vamos a, para nosotros un sobrado, pero para ellos una casa. Muy común. Ahí la casa nos tenemos ahí. ¿Qué que nos tenemos en cada parte de la casa? En la habitación, también llamada de dormitorio, nosotros tenemos la cama, el armario, la lampara, el escritório. El escritório es escribaninha. Ahora, yo estoy aquí en mi cuarto, en mi escritório. Ahí yo tengo la escribaninha, ¿no? Que a mi mesa de escritorio, que se llama escritorio, ¿vale? La oficina. Entonces, yo estoy aquí en la parte de mi casa, que es el escritorio, que es la oficina, ¿va? Bueno, ahí nosotros tenemos el cuarto de baño. Nosotros el lavabo, la bañera o la ducha y el váter o inodoro, también se llama de inodoro. La cocina, nosotros tenemos la nevera, que hace neve, ¿no? La cocina, sí, el fogón se llama cocina. Cocina, la cocina, queda así, la cocina, ¿no? Y la pila, la pila, ¿no? Acá, nosotros tenemos las sillas en salón, las sillas, la mesa, a veces no la mesita, o el comedor, ¿no? Que es, ay, las casas más antiguas. Hoy en día, yo creo que no hay más, pero hay muchas casas que hay en la casa de mis padres, también hay en la sala de jantar, ¿no? La sala de jantar es más de comedor. El sillón, el sofá. Entonces, una poltrona y el sofá. Tranquilos, muy fácil, muy tranquilo, maravilloso, ¿no? Y ahí tenemos algunas cosas que vamos a ver. El dormitorio. Tiene el armario, la lampara, la alfombra. Alfombra, chiquitos, es el tapete. Igual aquí, aquí en el escritaje hay una alfombra. Ahí tenemos la sábana, que es un sol. La peinadora, la penteadera. No sé si hay en todos los lugares. Hay, pero no hay. La cómoda, a veces hay, a veces no hay. La cama. La acomoada, o sea, el traveseiro y la cortina. La sala. El sofá. El jarrón, o sea, aquel vaso adornado que a gente tiene. El cojín, la mesa central, el librero, el televisor o la piel, el estéreo y el sillón, la poltrona famosa. El cuarto de baño, también se ha llamado de baño, ¿no? El lavamanos, o la pilla. El retrete, ¿no? Lembra que yo falei en el poste anterior, aquí en el último slide, que era inodoro, o el retrete, o bater, todos tres son certos. El espejo, la regadera, el jabón, que es jabonera, jabón de bañar, ¿no? Ahí nos tenemos la jabonera, donde queda así el jabón. La toalla, la bañera y el papel higiénico. La cocina, la estufa, estufa. Ah, ¿cómo se puede decir? La estufa, sería para nosotros como si fuera abajo, en algunos lugares, en algunos sitios. Había este, mi madre tendría, hoy no tendría, aún tiene el horno que queda en la cocina, ¿no? Un fogón que ya viene con forno, ¿no? Entonces, se llamaba la estufa. El congelador o la nevera, la licuadora, un litificador, el gabinete o el armario, ¿tá? Deixa yo ver qué más. Ah, el horno microondas, el horno, que ahora está separado, ¿no? El fregadero, ¿no? Ahí nos tenemos algunas cosas del comedor. La mesa, la cuchara, la taza, los platos, chicos, perdóname, los platos, el vaso, vaso de agua, ¿no? Gaseosa, gaseosa y refrigerante. O sumo, sumo de naranja, que me encanta, con té, chá, ¿no? O porque la taza tomamos también el té, el chá, no la xícara, ¿no? Entonces, chá, té en la taza. La cucharilla, que es la colherzinha, la silla y la servilleta, que es, ay, ¿cómo se dice? El guardanapo, leña o su, ¿no? Que a gente usa aquí para limpiar la vida. Eso es. Ahí, vamos a ver algunas cosas y todo. Cortadora de céspedes. Este aquí, gente, es la famosa corta gramas, ¿sabes? Entonces, aquí hay una, aquí, solo para ustedes verem una planta de una casa, más o menos. El coche, el garaje, las escaleiras, o sea, la escada, el salón, que es la terraza, que, a veces, es de andar y tal. Comedora, donde a gente come, ¿no? Hoy en día es el tipo americano, ¿no? La cocina, el baño, el dormitório, dormitório uno, dormitório dos, casal, ¿no? Habitación o el dormitório. Acá, después, estoy de una forma distinta. No sé si van a ver todo o que se está viendo. Bom, algunos lugares da Europa e da América do Sul, bem ali, Argentina, Uruguay, tem. Tem, Uruguay, tem. Uruguay, tem. Argentina, tem. Tem, no Chile, tem. No Chile, eu até usei. Na Argentina, eu usei, não, porque na Argentina tinha calefação. Mas, é o quê? Tem timineia. Timineia é isso aqui, ó. Que é a chiminéia, né? Mas, o que a gente fala é... Ai, gente, deu branco agora. Ai, como é que fala timineia? Gente do céu. Chicos, recordei. Lareira. Gente do céu. Tem hora que eu só lembro do espanhol. Brincadeira. É, latimineia, que é a lareira, né? Eu, assim, tenho muitos lugares que já tenho o ar-condicionado virado, tanto pro frio, quanto pro inverno, quanto pro... Aqui no Guiânico, já tem também. Pode comprar e tudo. Quando tá agora, essa época que é mais fria, você pode colocar no quentinho, né? No aquecedor e no outro. Mas, tem alguns lugares que não, que tem a timineia e aí você tem que ligar. Eu tive esse prazer agora, quando eu fui no Chile. No Chile, eu fui em Pocon, eu fui no centro-sul do Chile, Vila Rica, Valdívia. E aí, eu usei. Eu passava as noites, mesmo no verão. Verão lá é 25 graus. Mas, à noite, chegava até a 7 graus. E aí, tinha que ligar a timineia. E eu aprendi a ligar. O rapaz do hotel ensinou. E aí, depois, a gente já começou a usar a timineia. Muito interessante. A sala, a alfombra, o sillon, a lampada, a mesita, o sofá, os quadros. Acá temos, aqui na cozinha, os gabinetes, a estufa, o horno, o fregadero, o refrigerador ou a nevera, o comedor, as sillas, a mesa. E aí, nós passamos para cá, as cortinas, o armário, o espécie, o tocador, né? Às vezes, que há um criado mudo, né? Ou o peinador. Acá está o armário, o dormitorio, a cama, a sala de baño ou só baño, as toalhas, a ducha, a bañera, a taza ou o inodoro, o lavabo, vale? E aí, o inodoro está cá, ó. Tudo bem? Isso é, aqui, muito bom, né? A casita. E aí, deixa eu falar umas coisas. Tipos de vivenda, onde vivimos, né? Há várias coisas, né? Então, o alçado, o palácio das princesas, dos príncipes. O apartamento também pode chamar de piso. É mais como o piso. Tipos de vivenda, o ático, né? Que está de arriba, de todo, né? O ático. A casa de campo, a villa, o se dizia na villa, o chalé, e a cabaña. Muito bom, né? Todos esses distintos, mas tranquilos, né? Adosado, a villa. E agora, nós vamos a poner os tipos de verbos irregulares. Então, vamos lá frente e depois volto cá. Vamos a ver. Os verbos irregulares. O tempo presente dos verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos que mudam, que mudam, que mudam, que mudam, que transformam. Porque nós sabemos que funciona assim. Os verbos irregulares são só sacar o termo, se ela, 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 ela. Por exemplo, conocer, era só sacar ele. E bom, jo, conosco, tu, conoces, ele, conoce, nós, conoscemos, o soto, conoces, e eles, conoce. Mira que a cá, o radical, está igualito. Igualzinho. Então, não muda. O que muda é somente a terminação das pessoas. Mas esses aqui são verbos irregularidades. E eles têm a irregularidade deles na primeira pessoa. Ou seja, em jo. Então, esse aqui, a ser, ele só vai acrescentar o G e perder o C. Mas só na primeira pessoa. Mas, prof, maestra, mesmo que ele perder um, só perdeu o Czinho e colocamos o G, mesmo assim ele é irregular? Sim. Mudou uma em uma pessoa. Mudou, acrescentou um E. Diminuiu um E. Trocou o E pelo I. Colocou um G. E tirou o C. Ou que, no caso do conocer, do traducir e do conducir, ele vai acrescentar o Z. Acrescentou o Z, acabou. Não é mais regular. Já mudou uma coisinha. Ele já está diferente. Entendeu? Já perdeu a inocência. Tadinho do verbo. Então, os verbos irregulares, eles são o quê? Verbos que mudam o radical. Quando o verbo é regular, ele fica bonitinho. Por exemplo, o amar. Vamos comparar comigo? Se fosse o amar. Tirou o AR. E fica, eu amou. A terminação. Tu ames. Ele ama. Aliás, tu amas. Ele ama. Nós outros amamos. Vos outros amais. E eles amam. Ah, professora, a senhora fez a terminação AR. E eu não vou entender porque está na terminação I. Tudo bem. Vamos fazer o comer? Comer é regular. Eu tiro a terminação E. Fico de O. Tu comês. Ele comê. Nós outros comemos. Vos outros comês. E eles comem. O com vai acompanhar em todo mundo. Entendeu? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo do verbo ACER, que ele muda o C, E, R, na primeira pessoa só pelo G, E, aqui o CONOCER, ele também vai mudar na primeira pessoa para o C, o LACETA, né? Que a gente chama o Z, que é LACETA em espanhol. Então, fica, eu amo. Tu aces. Ele aces. Nós outros acemos. Vos outros acês. E eles acem. Acer é o verbo fazer. Conocer. Eu conosco. Tu conoces. Ele conoce. Nós outros conhecimos. Vos outros conoces. E eles conocem. E assim tem alguns verbos que são. Por exemplo, o PONER, eu pongo. O SEGUIR, troca o E pelo I, tá vendo? Ele tem algumas outras irregularidades. Eu sigo. Tu sigues. Ele sigue. Nós outros seguimos. Vos outros seguís. E eles sigam. Ele ver. Eu vejo. Tu vejo. E assim por diante. I. I muda tudo. Eu vou ir. Acresce um dia griega. E cambia tudo, né? É QUERER. Eu quero. Tu queres. Poder. Puedo. Puedes. E assim por diante. Ser. Soy. Tener. Tengo. Pedir. Pido. Estar. Estoy. Dar. Doe. Hacer algo. Decir. Digo. Saber. Ser. Venir. Bengo. Oir. Oigo. Oides. Olha como muda. Mudou uma letra. Mudou alguma coisa. Mudou tudo. Assim como esse que eu expliquei para vocês, o acer e o conocer, nós temos aí, ó. O cair também, assim. É... Desir. Acer. Oir. Poner. Salir. Tener. Traer. E venir. Lembrando que tener e venir tem outras também irregularidades, além da primeira pessoa. E com a terminação seta, seó. Conducir. Eu conduzco. Tu traduzco. Ele... Eu conozco. Ou seja, conducir, traduzir e conocer fica do mesmo jeito. Aí nós temos o salir, o poner, o hacer e o dar, o saber e o conocer. Aqui, ó. Conocer. Eu conozco. Tu conoces, ele conoce, nós o conocemos, vos o conoceis e eles o conocem. Vale? Chicos, era isso que eu queria falar para vocês. Aqui está uma bendição do lugar, ou seja, uma bendição, uma bendição para o seu lar. Se é este lugar onde reside a paz, onde descansa a tranquilidade, onde existe a fraternidade, onde se encontra a satisfação e a alegria, com bendição e êxitos. Besitos. Até logo.